¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie. Y bueno, hoy va a ser un capítulo bastante cortito, pero porque vamos a meter luego después visitas a bastante gente que quiere que visite su isla. Así que vamos a empezar, como siempre, vamos a hacernos una cosilla, ahora os enseñaré. Bueno, la habréis visto en la miniatura, no sé por qué me hago el misterioso ni nada. Pero bueno, nos vamos a hacer una nueva armadura, que es bastante complicada de hacer. Pero ahí estaría. Vale, así que vamos a ir primero, como siempre. De hecho, necesito hacer esto primero, porque me han regalado la última que necesitaba. Así que Javi Crafter, vamos a repasar los que nos han regalado. Javi Crafter me han regalado, por fin. Le tocó esto y como él no lo puede usar, pues me lo di a mí. Muchísimas gracias, así ya no me lo tengo que comprar. Lo vamos a usar ya que ya. Y ya tendríamos desbloqueado el TP al Dragon Nest, que la verdad está muy, muy, muy OP. Y también me regaló esta Emperor School, porque tengo 23 y me faltaba solo una para hacer nuestra armadura, que no lo vamos a hacer hoy. Y bueno, aparte me dio muchas gracias por los estos. Me encantan los discos. Bueno, los voy a guardar, los dejaré en la mochila, luego ya los ordenaré. Luiset me regaló esta Backpack, que no sé lo que tiene, pero me dijo que era como la Backpack de las sombras, pero que en el centro hay luz o algo así me dijo, si no recuerdo mal. Vamos a ver cómo está. ¡Uh! ¡Qué nice! Está muy roto esto. Muy chachi. Bueno, dos Enchanted Blocks, que los soltaré, porque yo ya tengo todo lo que necesito de esos Enchanted Blocks. Dos Zombies Heard, que esto está bastante caro de conseguir. Enchanted Pork, que me viene bien para cuando se me rompa esto por reforjarla. Dos Wandong Healing y el centro era Lightback. O sea, Cebos de Luz. Vale, pues muy guay, muchísimas gracias, tío. Vale, pues ahora guardaré todo esto. No sé si guardarlo todo aquí. Nada, da igual, luego lo guardo. Vale, Destroyed me regaló tres runas, que bueno, las tengo ya de sobra estas, pero bueno, se agradece. Igual no las quiere, pues me las llevo yo. Y aparte, Locky Pock me regaló esta Wither, ¿vale? Voy a dejar todo esto aquí, porque luego tengo que chequear, ¿vale? Que es lo que me han dado. Voy a dejar todo menos lo que me interese. ¿Esto no se puede stackear? Pues vaya caca, ¿vale? Luego ordeno todo esto, ¿vale? Que no sé por qué lo cojo y luego lo voy a ordenar, pero bueno, así soy yo. Por cierto, mañana en el streaming, sabéis que todos los jueves en Twitch, hacemos sorteitos y mañana voy a sortear Enchanted Reston Block. Así que si alguno está interesado, pues le animo a eso, a pasarse por allí. Así que nada, estamos por aquí, vamos para allá y vamos a craftearnos esto de aquí. Porque creo que vamos a tener la mejor... Vamos a aumentar nuestras posibilidades de pescar bichos al máximo. Oye, no sé si se pueden maxear más, pero ahí estaría, ahí está, joder, ¿eh? 23 emperadores de school. He pescado 24, bueno, 23 emperadores. Madre amore, vamos a decir pronto, ¿eh? Y nos vamos a hacer esta armadura, ¿vale? Como veis, pues se hace así, ¿vale? Se hace como una armadura, cualquier crafteo de armadura, pero se hace con las cabecitas del emperador de school. Lo cual es un poco creepy, ¿vale? Pero bueno, no cuestionamos. Y aquí tendríamos nuestra nueva armadura de pesca, yo creo que va a ser. Vamos a mirar, porque yo necesito mirar, vamos a mirar cuánto nos da. Nos da Sea Creature Chance 2. Por cierto, chicos, si no lo sabéis, para pescar hay una armadura súper, súper fácil de hacer, que se hace con pescados. O sea, que es súper fácil, o sea, no tiene mucho misterio. Que es la que usamos todos, o la que he estado usando hasta ahora. Os la voy a enseñar, ¿vale? Es esta de aquí. ¿Y por qué nos la ponemos? Porque cada pieza nos da un Sea Creature Chance. Que esto es lo importante, ¿vale? Que nos dé Sea Creature Chance. ¿Qué pasa con esto? Pues que ya no lo necesito. Porque ahora vamos a pasar de tener 4% de Sea Creature Chance a, con esta armadura, vamos a pasar a tener 2%, 2%, 2%, 2%, 2%. Vamos a duplicar. O sea, tendríamos un 8% de Sea Creature Chance. Y quiero mirar, quiero mirar, porque me la voy a poner, me voy a encantar todo esto, ¿vale? Tengo de esto, tengo de esto, justo, perfecto, vale, guay. Tengo que empezar a recoger más de esta para los siguientes vídeos. Vale, pues nos vamos a encantar lo que viene siendo la armadura esta, ¿vale? Así que voy a craftearme los típicos, los básicos para encantar una armadura de estas. Y ahora volvemos. Bueno, aparte de eso, nos da esta, nos da, nos, a esta falta, no hace falta ponerle el Walking Speed este, ¿cómo se llama? El nada, el encantamiento, no me acuerdo cómo se llama, pero el encantamiento este que sé que para correr por el agua, porque ahí ya nos lo va a dar, nos lo va a dar la armadura en sí. Así que es un encantamiento que nos ahorramos en el caso que lo queráis. Voy a recoger el papel que necesito, voy a recoger todo el tema de minions que estén llenos y ahora vuelvo. Vale, yo creo que con este papel me llega de sobra. Así que vamos a craftear esto, vamos a craftear esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y tenemos que adaptarnos ocho, ya sabemos, ¿vale? Uno para cada, o sea, dos para cada pieza de armadura. Vamos ahora con la protección, ¿vale? Esto por aquí, maravilloso. Protector, protector, protección, protección. Todo esto es útil porque luego cuando pescamos y pescamos sea criatures nos va a interesar tener, nos va a interesar tener, ¿cuántos llevo? Me falta uno, ¿vale? Nos va a interesar tener armadura, ¿vale? O sea, pues me he quedado casi, casi, ¿eh? Nos faltaría Feeder Falling, que Feeder Falling consume poco papel, gracias a Dios. ¿Vale? No sé si han aumentado el papel que se necesita para hacer cosas, pero parece que sí. Faltaría Feeder Falling para las botas. Tengo que sacar más plumas. Nunca me acuerdo que son muchas plumas las que necesita. ¿Vale? Y le podríamos poner Death Strider, que me acabo de acordar del nombre, ¿eh? Vamos a ver cómo se le puede poner, pero vamos, no es necesario, ¿eh? Entonces, veamos, 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 veamos. Veamos aquí en Enchanting, este de aquí, Death Strider, se lo podemos poner. Tampoco es que sea excesivamente caro. Vamos a ponérselo para maxear ya e ir volando, ¿sabes? Casi. ¿Eran dos cada? O era... creo que eran dos cada uno, sí. Vale. Pues sería algo así. Y se lo podemos poner, si nos da, por ahí. Pues ya estaría. O sea, nos han sobrado cuatro de papel, o sea, más exacto no ha podido ser, ¿eh? Madre, muy hermoso. Vale, pues todo esto lo vamos a meter. Vamos a empezar con lo fácil, que es hacer... Por cierto, la he guardado aquí, para que no me molestara. Voy a guardar las plumas. Por aquí. Vale, voy a guardarme las plumas por aquí. Vamos a coger... No, aquí está. Vamos a coger toda esta armadura. Que me la he guardado aquí, pues para que no me molestara de momento. Pero ya estaría, ya estaría. Tendríamos nuestra nueva armadura para pescar. Y vamos a estar contando a ver cómo es la mejor forma para conseguir maxear. Que siempre nos salga... Perdón. Que siempre nos salga... Bueno, no sé si se puede. Vamos a estar echando cuentas, ¿vale? Uy, soy tonto. Bueno, soy tonto, pero bueno, ya lo tengo que hacer así. Vamos a juntar este que tiene y este. Lo he hecho fatal, pero bueno, supongo que tampoco pasa nada por hacerlo así. Vamos a juntar primero los libros. Claro, primero juntar los libros así... Yo creo que sale igual de caro, o sea, honestamente. Así que no pasa nada. A ver, Grow 4 y Grow 4. Que una vez que se buguea el cacharro. Esto y esto. Aquí. Esto y esto. Aquí. Joder. Es que cuando no quiere... No te deja soltar la tela. Esto aquí. Vamos a juntar los Feeder Falling en uno. Y vamos a juntar los Depth Trader en uno. Ahí estaría. Ahora tendríamos que juntar... Este no, pero este y este sí. Este y este sí. Este y este sí. Ahora juntamos estos dos. Y le podríamos meter estos dos a otro. Ahí estaría. Maravilloso. Pues ya tendríamos el que va a las botas. Que se vamos a poner ya. A ver cuánto nos pide. Va a ser el más caro de todos. 54 niveles. No tengo 54 niveles. Pero bueno. Para ello están las botellitas mágicas estas. Que para algo las tengo. Por cierto, tengo que hacerme unas cuantas más. Pero bueno, ya me las haré. 54 niveles por aquí. Ahí estaría. Vamos a ver cuánto nos pide. Este era el encantamiento más caro. Así que no preocuparse. Esto cuánto nos pide. 25 niveles. Nos van a pedir 25 todos. Así que vamos a ir a botellita por parte. Yo creo. 25 por aquí. Nos sobran 14. Así que nos tiramos otra botellita. Esto por aquí. Esto por aquí. 25 por aquí. Y nos faltaría la cabeza. Que la vamos a poner ahora mismito. Ahí estamos. A ver si me deja. Vale. No hemos gastado muchas. Hemos gastado 4 o 5. O sea, tampoco. Bueno, 6. Creo que hemos gastado exactamente. Ahí estamos. Perfecto y maravilloso. Pues ya tendríamos nuestra armadura encantada. Vamos a ver. Ahí. Creo que me he guardado. He guardado aquí. Quiero ver la diferencia de armadura. Cuando llevo una puesta. O cuando llevo la otra. ¿Vale? Así que de momento nos vamos a quitar la godly. Aunque bueno. Esta la podríamos hacer de otra forma. ¿Vale? Voy a guardarla en el warrope. Que es más cómodo luego. Ahí estaríamos. Vamos a mirar cuánta diferencia de armadura hay entre esta. ¿Vale? Tenemos 1.335 y se... ¡Uh! ¿Cuánta armadura nos da? A ver. Nos da bastante, bastante armadura. Tendríamos 785 de armadura y 1.330 de defensa. Y vamos a probar a ver con cuánto se nos queda esto. Con la antigua. Pues mira. Nos sube un montón la defensa. Claro. Es que esta lo que no nos daba era la defensa, ¿verdad? Nos daba muy poca defensa esta, como veis. Pero claro. Al cambiarla por esta es que mirad la defensa. Tenemos un poquito más de vida, eso sí. También es un poquito más de vida esta, la nueva. Pero lo que más se nota es en la defensa. Que es que es una barbaridad. Pasamos... Mirad. Esta da 55 y esta da 215. O sea que... ¡Guau, guau, guau! Está muy chulo. Vale. Vamos a probar la velocidad de esta. Porque yo ya me interesa... Me interesa probar la velocidad de... De... En el agua. Porque me... Lo he juntado con el de F-Strike. Así que tiene que ser una locura. Vamos a ir... Lo que sé. Me da un poco igual. Nada, igual. Vamos al lago de siempre. Me gusta mucho... Testear armaduras y probarlas. Me divierto un montón, honestamente. Bueno, como veis, es una barbaridad. Es muchísima, muchísima más armadura que la otra. O sea que era más difícil que nos maten los bichos. Es que a mí me pasaba que... Madre amor, el boso. Qué cosa más rara. Vale. Corremos bastante. Porque hay lag, yo creo. Sí, ¿no? Sí, es como que se buguea. No funciona muy allá, ¿veis? Es muy raro, es muy raro. Vale, vale. Pero que no... A ver. Cuando... Sí, no... Es porque no va muy fino. Pero esto deberíamos de ir mucho más rápido, ¿eh? Bueno, pues ahí vamos. No está mal, no está mal. Está divertido. Está divertido. A ver. Quiero mirar. Sí, solo nos da eso, ¿verdad? Sí, nos da solo eso de habilidad de movernos más rápidos por el agua. Encima con el Death Strider, pues ya ni te cuento. Pues nada, ahí estaría la nueva armadura. Muchísima, muchísimo más armadura. Lo cual ya nos va a costar... Les va a costar a los bichos de allí matarlos. Porque yo cuando pescaba... Pescaba el Yeti en la otra isla, pues me daba un poco de cosa. Porque me llevaba a quitar un montón de vida. Pero ahora con esto yo creo que nos vamos a aguantar muchísimo, muchísimo más. Sobre todo por la cantidad de armadura que nos da esta, ¿vale? Vamos a testear una cosa porque ahora mismo tenemos 8% de posibilidades de capturar un... Un este. Vamos a ir a mi base porque necesito coger cosas de allí, ¿vale? Pero quiero mirar hasta cuánto nos podemos poner. Porque esta de Sea Creature Chance tiene 11 de Sea Creature Chance, ¿vale? O sea que tendríamos 8 y 11. 8 y 11 son 19, 20% es bastante, ¿eh? Pero creo que la... Tengo una arma... O sea, tengo una que me daría más. A ver... Esta. No, Sea Creature Chance nos va peor. Nos va peor. Sea Creature Chance solo es más 3. Sí, ¿verdad? Sí. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Estaba mirando a ver cuánto Sea Creature Chance nos daba. La han bajado a esta, ¿verdad? Yo diría que sí que la han desfeado a esta bastante, además. ¿Han desfeado esta caña? Qué flipas. Juraría, vaya. Ahora es claramente peor que esta, ¿eh? ¿La han desfeado en el último parche? Es posible, ¿eh? Chequeadlo, chicos, porque... Ahora es claramente mejor esta. Antes esta era mejor en algunos aspectos. Ah, no, vale, vale. Porque nos... No... Esta, vale, vale. No la han desfeado. Lo que pasa es que nos dan... En Creas, Sea Creature Chance... Rating... Oye, más 6%. Vale, tenía la habilidad esa que no estaba leyendo. Entonces, claro, aquí esta nos está dando solo... No, más 11%. ¿11? Pues sí que eran millones fear, ¿eh? Porque ahora son 6 y 3, 9. O sea que ahora, claramente, esta es mejor que esta. Qué fuerte. Vamos a mirar la de Yeti. Bueno, a todos esos porcentajes hay que sumarles que luego, si pescamos con... Este de aquí, ¿vale? Con estos bites, estos de aquí, nos da otro 6%. Con lo cual estaríamos diciendo que en total tenemos 19 y 6, 25% de probabilidades de pescar un... Un mob, ¿eh? O sea que no está nada mal. Uno que cada cuatro pescadas nos dé uno. Está bastante, bastante chulo. A ver... ¿Esto aparece aquí entonces ahora? Sí, 39%. Ah, claro, porque nos están sumando también nuestra habilidad de pesca. Vale, vale. O sea que estamos en un 39% más un 6%. 45% de probabilidades de pescar ahora mismo. Bueno, pues está súper cheto esto, ¿eh? Ya casi la mitad de las veces que pesquemos vamos a pescar una criatura. Eso está muy guay. Voy a buscar la Yeti porque ya tengo curiosidad. Colección, Minin, creo que estaba aquí, supongo, ¿no? Auge Rod, Frozen... No, la de Yeti. La de Yeti, ah, es verdad, la de Yeti. Igual vamos a ir a la Action porque yo no la tengo porque creo... No sale en crafteos, creo. Diría. Es de lo típico que te dropean la cosa, ¿no? Vamos a poner aquí Rod, a ver qué sale. Rod. Vale. Y podemos ir aquí donde es las Rods. Aquí están las Rods. Vale, esta es la mía. ¡Uh! No sé qué significa este reforje, la verdad. Debería mirarlo. Pero vamos, que lo suyo es meterle salti, ¿vale? O sea, con los Hulk and Vice. Pero sí, han desfeado esta, que flipas, ¿eh? La Rods, los Leyes, la han desfeado, yo creo. Pero basto. Vale. Estoy mirando la Yeti. La Winter, no. Yo quiero mirar la Yeti, tío. Ay, creo que no tengo, que no tengo, que no tengo, no tengo el este hecho. O sea, que me saldrá como una caña normal, en teoría. Esta puede ser la Yeti. Ahí está. Es que no tiene skin, no le he hecho aún la skin. Así que no sale normal. ¿Esta cuánto da? Sea Creature Chance más 11. O sea, que nos da lo mismo que esta. Sí, de Creature Chance estamos iguales. Y la velocidad es igual que esta, la velocidad, ¿eh? ¿Qué tiene esta en especial? Nos da velocidad de movimiento nada más. Pues sí, la verdad es que esta y esta en todos son iguales. O sea, esta nos da daño. Bueno, a ver, esta hará más daño seguro. ¿10? Pues no, tampoco hace más daño. Entonces, la mejor caña es esta. Yo pensaba que era esta, la Salt y 10, pero ya vemos que no. O sea, que o me estoy equivocando en algo que no estoy viendo, o para mí creo que la mejor es esta. La Yeti es un poco... O sea, nos da velocidad de movimiento, pero nada más. Esta tenemos más daño y más de todo. O sea, que no tengo ni idea de por qué es. Y como veis tenemos el mismo. Bueno, pues ya pensaba que este va a ser algo mejor, pero ya vemos que no. Porque Fishing Species es 75, así que no. Ah, la R2 Legends era más rápida, ¿verdad? La R2 Legends era más rápida, puede ser. A ver, ya que estamos aquí, vamos a mirarlo aquí. Ah, pues no, tampoco. Vaya, pues la han nerfeado la R2 Legends, ¿eh? Juraría, vaya. Bueno, pues nada, a lo mejor ya sabemos cuáles son las mejores cañas. Pues nada, tenemos una de las mejores cañas. Si me ha faltado algo por ver de la Yeti, lo siento, no me la he estudiado para este vídeo. Pero yo juraría que están en igualdad de condiciones las dos. Y pues nada, tendríamos demasiadas ahora mismo las posibilidades de pescar... De pescar... Si a criatures. Juraría, vaya, porque ya no hay nada así especial que nos dé más. Pero bueno, ahí está. Es un upgrade, eso seguro. Así que nada, vamos a pasar a visitar islas. Ya sabéis que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos en plan testeando cosillas. Vamos a visitar islas, ¿vale? Tengo varias que visitar y en especial me hace... Me hace especial visitar un par de ellas. Bueno, en realidad tres mínimo. El resto no sé mucho. Vale, así que vamos a visitar la isla. La primera isla que vamos a visitar es la de la Dalotri. Que me ha dicho, te pondré trepods en zonas que no viste cuando viniste. Y de paso ves el arco del sorteo del museo, ¿vale? Es que le tocó un arco de mierda en el este, ¿vale? Vale, tengo que salir por aquí, supongo. Guard tu cofres. Ah, mira, aquí a lo mejor tengo esto. Terepora FK Pool. A ver aquí qué pone. Buenas tren, ¿ves los TPs con cartel de las dos? A ver. Vale, perfecto, maravilloso. Estos son sus quehaceres, que está guay. Vale, terepora, granjas. Vale, no vi ni la sala de cofres, ni esto, ¿vale? Esto de aquí sí que lo vi. Los portales, vale. O sea, que me faltaría por ver esto. Vamos a ver los farms. Vale, hola. Pues se ha hecho qué bonito el camino. Esto para unas granjas. Esto está muy chulo. O sea, que se ha currado hasta decorar un poquito las granjas. Me mola un montón. Es precioso, ¿eh? Es muy, muy, muy bonito. Dame un momento que voy a coger... Voy a coger sopasetas para ver mejor vuestras islas, ¿sabéis? Pero, joder, se ha currado hasta decorar esto, ¿eh? Me mola un montón. Está muy chulo, ¿eh? Está muy, muy chulo. Se ha hecho un cuarto de isla, no merece la pena tanto. Mira, aquí se ha juntado estas. Me parece bien, me parece bien. Vale, ¿y esto qué es? Uh, cuarto. No sé dónde estábamos. En cofres. Guay, los cofres los tienen súper raros ordenados, pero me mola. Está chulo. Esto tampoco lo había visto. Esto sí que me suena haberlo visto, pero creo que... O está diferente, tío. Me gusta mucho cómo decorar las habitaciones. Es como súper único, ¿no? Nunca he visto algo así. Está muy chulo. A ver, que quiero volver al este. Me gusta un montón. Y está muy... Es que no sé ni qué decirte. En plan de... Qué recomendarte. Pero sí, los cofres sí que los vi. Las granjas están muy chulas. Me ha gustado un montón. Para esas granjas están muy... Muy... Muy esto. Guay, mira. Pero qué puta... Qué puta locura es esta. Guay, se ve aquí la... Guay, es precioso. Me vuela un montón, tío. Está muy chulo. Se ha hecho aquí una cúpula con la piscina FK. Y se ven todas las putas granjas desde aquí. Está muy, muy, muy guay, eh. Muy, 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 muy guay. Y la base, que la base está... Así que la... Esto ya lo hemos visto. Pues muy guay, muy guay. Voy a mirar el museo. Porque no sé dónde está. Me ha dicho que lo quería... Que lo viera. Pero es que no encuentro lugar para museo. Supongo que el museo está la... ¿Será esto de aquí? No. Cofres... ¿Dónde está el museo? No más. Ah, el museo está... Vale, vale, vale. El museo ya sé dónde va a estar. Está en cofres. En la parte... La pared de cristal. Este es el museo. Vale, vale. Ahí está. Aquí está. Pone arco... Arco F. Ganado en el sorteo de tren. Ahí está. Qué guay, qué guay. Me mola porque este señor tiene... En los sorteos... Tiene... Uy. En portal frame. Qué raro se ve, tú. ¡Wala! Súper raro. Bueno, este señor, como veis, tiene un museito aquí de cosas. De las primeras de las que hace cosas. Y eso me gusta. Eso le da un toque a cada una de vuestras islas. Pues nada, muy chula, como siempre. Me ha gustado mucho que hayáis decorado las granjitas. Es algo de agradecer. Bueno, pues nada. Vamos a ir a visitar. Ahora sí que sí. Vamos a visitar al señor de los fondos de pantalla. ¿Vale? Vamos a visitar al señor de los fondos de pantalla. Este señor está haciendo una mega isla súper preciosa. Así que vamos a ver qué tal, cómo ha avanzado. A ver. Isla Gen Shiojo. Le ha puesto hasta nombre, tú. Vamos a ver cómo ha avanzado. Porque este señor, este señor nos lo vamos a tirar aquí un rato viendo islas, ¿eh? Hombre, que se nos va a quedar aquí un rato. Madre, muy hermoso. Bueno, como veis, ya simplemente por darte una vuelta por aquí, ya veis la cantidad de detalle que tienen todas sus zonas. Esto sigo sin saber para qué es. Pero lleva desde la primera vez que le visité. No entiendo muy bien qué es, pero ahí está. Pero como veis, mirad esto. Es que parece una ciudad. Está muy, muy, muy guay. Y esto es nuevo. Todas estas zonas de aquí arriba las ha hecho nueva. Mira, está trabajando justo en esto. Pues todo esto es nuevo de aquí. O sea, yo supongo que lo queréis rodear todo para que se vea super chachi y pistachi y todo esto. Está guay. Aquí no sé qué querrá hacer, pero parece que está currándose esto ahora mismo, ¿vale? Así que nada, muy guay. Vamos a ver las partes de abajo, porque si creéis que todo esto es su isla, estáis muy, muy, muy equivocados. Me mola que haya cogido un toque oriental. Tiene todo un toque oriental muy guay. Con los aquí, los doyos y todo eso. Me flipa mazo. Pero es que mirad, eh, mirad. Tiene aquí hasta el castellito de arena tal y cual. Ha puesto aquí la candel. Está todo como súper decorado y súper bonito, tío. Y me flipa un montón. Mira, esto lo ha cambiado. Este puente antes no era así. Juraría que era de madera y lo ha cambiado. Y ahora queda bastante, bastante mejor. Pero bueno, vamos a empezar a bajar por aquí, porque según vas bajando, ¿vale? Vas viendo que este señor no se queda solo en el exterior. Tiene todo un sistema aquí. Mirad esto, qué preciosidad. Sus granjas, su patio. Madre de amor, hermoso, eh. Esto, a ver, a esto de aquí le faltaría un poquito más. Se ha hecho aquí un... Mira, se ha hecho aquí un par de pixel arts, tío. Mola un montón esto. A ver, esto por aquí. Vual, se ha hecho aquí su zonita en Nether. Ahí tope guapa. Pero creo que esto ya lo habíamos visto. Esto de aquí también lo habíamos visto la última vez que vinimos. Pero para los que no, ya lo habéis visto. Aquí está, aquí farmea él sus minions de Snow. Esto sí que es nuevo. Toda esta parte de aquí no me suena haberla visto para nada. Yo tengo ganas de que cierre todas las paredes, por fin. Para que se vea mejor con los aves a tope. Pero bueno, aquí veis. O sea, se está montando todo un... Un sitio. Aquí seguramente es donde... Esto seguramente es fuera de la isla donde ha farmeado. Mira, se ha hecho casitas aquí. Estas casitas ¿para qué serán? Simplemente decorativas. Porque la verdad es que... Bueno, aunque flipas. Tiene aquí un cofre que no sé lo que hay porque no puedo abrirlo. Pero está muy chulo. Luego también, si no recuerdo mal... Si no recuerdo mal... Había... Por aquí era. ¿Puede ser? Aquí está haciéndole una entrada todavía. No tiene bien hecho esto. Le falta todavía curro por ahí. ¿Vale? Pero si no recuerdo mal por aquí... Efectivamente. Todavía no lo hace... Yo creo que esto ya se va a quedar así. La verdad es que no queda nada nada mal. Tenía aquí esta zonita. Parece que no... No sé si... Es que claro. Como tiene tantas cosas y me cuesta recordar que era algo que tenía y que no. Pero está decorando las paredes. Al menos eso parece. Está muy chulo, tío. Esta isla... Esta isla es de 10. Esta isla es de 10. Y cuando la acabe todavía le falta por tapar estas cosas y todo esto, ¿no? Pero cuando haga alguna estructura para tapar las granjas y todo eso, va a ser de 10. Está muy chula. Está muy chula tu isla, ¿eh? De verdad. Me encanta. Es que es preciosa. Es que no hay nada más que decir. Es que mira qué raro se ve desde el lado. Nunca lo había visto desde el lado. Uh, esto es un secreto que tiene él. Yo de esto no tenía ni idea. Vale, pues muy guay. La verdad es que el exterior, esta parte de ahí arriba, ha mejorado un montón desde la última vez que lo vi, ¿eh? O sea, no sé exactamente qué es lo que ha cambiado y lo que no, pero está de precioso. Es que no te puedo dar ningún consejo, tío. O sea, es que eres el next level de las decoraciones. Muy guay, tío. Muy guay. Pues nada, vamos a ver ahora. Siento por el que venga ahora después. Vamos a visitar al siguiente. Vale. Siento mucho pesar por el que le toque ahora, que es este señor. Porque comparado con esta isla, difícil es de superar, ¿eh? Pero vamos a visitar a Nitsuga. Vale. Uh, pues bueno, parece que quiere pelear. Vale, estamos... Uy, que recargado todo esto, pero que bien queda, ¿eh? O sea, me mola mucho. Uh, qué bonito como tiene decorados los cofres. Los tiene todos girados, tío. El toque, aquí esto, feo. Feo. El toque, chaval, me ha dado ahí. No vamos a mirar mucho más a esa zona. Vale, tiene aquí sus granjitas. De esto, con los minions, con los diamond spreading. Buah, está muy chula, ¿eh? Parece que quiere hacer algo similar. Parece que quiere hacer algo similar a lo que hace este último señor. Pero madre mía, se está haciendo unas cuevas ahí súper guapas. Hola. Muy guay, muy guay. O sea, si le seguimos, si nos quiere decir algo. O sea, si nos quiere enseñar cosas. Pero vemos que... Uh, esto, qué chulo. Tiene aquí como una especie de altar. Los caballeros de la mesa cuadrada. Está muy chulo, tío. Parece que quiere hacer algo así, ¿eh? Que quiere hacer algo... Mira, es en plan... Pero es en plan con islitas. Tiene aquí un caminito. Qué guay. Me mola un montón esto, ¿eh? Guala, guala. Que no había visto yo lo de abajo. Esperar, gente. Esperar. O sea, qué locura es esta. O sea, yo me estaba quedando ya con lo de arriba. Estaba diciendo, uh, qué guay, no sé qué. Pero mirad lo que se está haciendo. ¡Buah! Pero qué locura es esta. Mirad qué bonito. A ver, te falta un poquito de decoración. Es verdad que está de momento muy... O sea, como concepto está guay. Pero te falta un poquito meterle plantas. Meter un poquito más de textura al césped. Hacer zonas con dirt. Mirad esto, qué chulo. Madre, amor hermoso. Pero bueno, pinta, pinta, pinta bien. Esta isla pinta que flipas. Os lo digo, ¿eh? Me gusta un montón. Esta isla pinta súper guapa. Tengo muchísimas ganas de que te animes a adecuarla un poco más. Porque se nota que quiere hacer una cosa súper bonita. Mira este camino. Este camino yo te recomendaría que no lo hicieras solo de grava. ¿Vale? Pero bueno, eso ya... Mira, te puedes pasar por la isla de anterior. De la anterior persona que hemos visitado. Es que es muy difícil de pronunciar su nombre. ¿Vale? Para coger ideas. Pero mirad qué chulo, tú. Es que está muy guapo, ¿eh? ¿Y ahí qué está haciendo? Vamos a mirar qué está haciendo. Aquí vamos a cotillar un poco. Está muy chula. Mis 10. Aquí está haciendo algo. No sabemos qué. Todavía está midiendo. Aquí está midiendo. Está muy chulo. Ahí todas las... Esto supongo que en algún momento llegará ahí. A no ser que le pongas un hilo flotante. Que te lo recomiendo. Si no quieres que te crezca mucho más. Puedes ponerle hilos ahí abajo. Y ya no te va a caer más. Pues está muy chula tu isla, señor. Voy a intentar ver... Mira, aquí tiene sus... 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 Cosas para los minions, supongo. ¡Uh! ¡Que me mato! ¡No! Vale, vale, vale. Sus cosas para los minions. Voy a intentar mirar dónde ponen los minions. Oye, ya tengo curiosidad. A ver. A ver por aquí. Yo supongo que tendrá... No sé dónde pondrá los minions este señor. Pero aquí parece que tiene una granja de caída. A ver, todas estas cosas molaría que las integraras, ¿sabes? Con el decorado. Pero bueno. Sí, no parece que tenga una zona específica para minions. Bueno, esta. Esta de aquí. Que no está mal. Pero molaría que estuviera más integrado todo. Pues muy guay. Me gusta mucho el puente este. Está muy chulo. A lo viaje de Chihiro. Me gusta, me gusta. Pues nada, gente. Vamos a... Mucho ánimo. Mete más variedad de bloques, te diría. Y supongo que estarás todavía empezando a construir. Porque unas construcciones así de grandes llevan su tiempo. Pero mis 10 absolutos vas por muy buen camino. Vamos a por el siguiente, ¿vale? Vale. Vamos a visitar a Alejandro Proleg. ¿Vale? Vamos a ver qué tal está su isla. Me ha dicho que visite primero... Uy, va, tú. Hemos tenido que quitar la... Hemos tenido que quitar la esta. Y me ha dicho que visite primero el portal... ¿Qué me ha dicho? Esperad un momento. A ver. El portal del Hub. ¿Vale? Eso es lo que quiere que visite primero. Ve al portal del Hub. Ve al portal del Hub. ¿Vale? Vamos a abrir el portal del Hub. No sé dónde está. Es que me dice ve al portal del Hub. Pero yo no tengo ni idea de dónde está el portal del Hub. ¿Sabes? Vamos a ver. He tenido que quitar el audio. El resto de la isla aparece. Este es el portal del Hub. ¿Qué quieres que vea aquí? Hola, Tren. Quería decirte que si me puedes dar consejos para decorar esto con la misma esencia. ¿El qué? No entiendo qué quieres... O sea, no sé. Es que no sé la esencia que quieres exactamente, ¿sabes? Primero, yo creo que necesitarías tener una idea clara de lo que quieres hacer. Porque aquí parece que solo hay islas tiradas, tal y cual. Y que no hay mucha cohesión entre ellas. Que las intentas juntar, ¿sabes? Pero no hay ninguna progresión. Yo te diría que eligieras algo, ¿vale? En plan de, pues mira, quiero hacer... Quiero hacer... Si quieres hacer islas en plan distintas, como las tienes así, tal y cual. Pues puedes hacerlo. Pero intenta que tengan alguna exo de unión. En plan, yo que sé, que haya caminos que sean todo el rato iguales. En plan para ir de una isla a otra. O cosas así. Evidentemente, pues los cofres... Los tenerlos en una sala ordenados. No tenerlos por aquí tirados. Porque esto es muy feo, ¿vale? Y no sé, pero creo que primero te hace falta... Te hace falta tener una idea. Y creo que todavía estás en ese punto. Porque aquí no hay nada mucho más que visitar. A ver esto de aquí. Que parece que es una estructura. Pero es que es una estructura que parece que no sé qué es. Pero a ver. Estoy intentando buscar aquí algo. Pero no sé ni cómo entrar aquí. War to Mobs. A ver. Nada. Aquí es donde... Vale, es la estructura donde están formando los minions de Ghast. Pues no sé. Te recomiendo. Visita muchas islas. Y elige algo que te guste. Y tira para adelante. Pero esto es así. Está un poco como... En plan como que no quiere la cosa. Un poco de todo. ¿Sabes? Es que no hay nada para decorar. O sea, no hay nada que te pueda decir yo. Es que no sé ni cuál es la esencia de esto. O sea, yo lo veo así. Para mí es un amalgamo de islas sin más. O sea, no sé qué esencia es a la que te refieres. Para mí esto son islas por defecto que has spawneado y punto. Es que no tiene más. Así que no sé. Cuando tengas algo, yo te... Eso. Encuentra un tema que te guste y decide decorar tu isla. Sí. Es lo único que te puedo decir. Vamos a ir al siguiente. Que es Kevin. Este no me ha dicho nada para visitar ni nada. Así que vamos a visitar su isla generalmente. Como siempre. Vamos a ver qué tal su isla. Ahí estamos. Y bueno, ya podemos poner el audio. Espero. Vale. Decoración cero. Decoración cero. Chicos, estas islas... No os apuntéis si no tenéis nada decorado. ¿Vale? Porque esto es para que yo os recomiende... Os dé tips de decoración. ¿Vale? Que es lo que se me da bien. Si no hay nada decorado, pues no os apuntéis aquí. Porque eso hace perder un poquito el tiempo. ¿Vale? Te animo a decorar. Es a un día decorar. Pues te vuelve a apuntar a la lista. Pero estas islas no me gusta visitarlas. ¿Vale? Porque solo doy consejos de decoración. Y lo ponen en el canal donde os apuntáis. Y vamos por fin a la isla que yo quiero visitar. Que nunca me dejaba entrar. Me decía que como la visitara sin su permiso me iba a pegar. Vamos por fin a la isla de Pimpilla. Que parece que ha terminado de decorar. Vamos a ver que tal está. Vamos por fin a la isla de Pimpilla. Vamos por fin a la isla. Pimpilla que ya que es una sala súper grande. Y parece que aquí va a poner flores, árboles, etc, etc, etc. Está muy chula. Y tiene aquí unos caminitos. Que los caminitos me gustan. Están bien. Están cucos. Están cucos. Yo igual... Igual cambiaría... No sé. Igual le daría un toque de color. Pero vamos. Que están bien así, ¿eh? O sea, eso ya es cosa tuya. Vale. Y tiene aquí unos caminitos muy chulos. Con algunos portales. Los caminitos son siempre iguales. Que eso está súper chulo también. Eso está muy guay. Está muy guay tu isla, ¿eh? Madre mía. Y es gigante. O sea, tu isla es muy muy grande. Tiene aquí sus... Sus... Sus minions para granjear. Tiene aquí... Guay. Y mirad que guay la... Me gusta mucho cómo has hecho esta división. Está muy chula. Y por aquí también puedes ir. Oh, está muy guay. Bueno, abajo tendrás eso. No sé si estará... No parece que esté de color. Igual sí, eh. Igual sí. Vamos a bajar, de todas formas. Tenía mucho... Uy, aquí tienes tus minions de nieve. Eso está guay. Vale. Igual esto se te queda un poco pobre en decoración. Pero bueno, es el tema para poner los minions. Tampoco tiene que ser aquí nada en otro mundo. Aquí tiene una especie de acuario. O eso parece. Ah, no. Es un generador de cobesto. Pero parece un acuario. Pues mira, si quieres. Le puedes poner aquí algunas plantas o algo así. No sé. En plan, algo para que parezca un acuario. Por aquí por fuera. Si quieres. Te podría quedar bien. Vale. Pues muy chulo. Me gusta. Porque ha dividido un poco en plan... Los mobs pues tienen... No sé. Es como que están los portales muy bien colocados. Aquí tiene otro este. Y aquí esto que es. Una granjita FK supongo. O una granja para minions. Tiene toda la pinta. Está muy chula. Me gusta mucho tu isla. Esta parte de aquí me ha gustado un montón. Y sobre todo las escaleras. Estas escaleras me parecen que son súper únicas. Están muy chulas estas escaleras. Me gustan mucho. Se ven súper bien. Igual ya les metería aquí algo. En estas esquinas les metería aquí algo. No sé. Pero puedes probar. Hacer pruebecitas. Está muy chula. Me gusta mucho. Y además me mola que... Que es el conjunto todo. ¿Sabes? Que has intentado que todo tenga un poco de sentido. Se intercalan muy bien los sitios. Yo igual te diría que hicieras por aquí alguna otra entrada. Por las esquinas. También. Igual te puede quedar bien. Para que se conecte todo un poco más. Sea más fácil llegar de unos sitios a otros. ¿Vale? Y vamos a mirar aquí abajo. A ver si tiene decorado esto. O simplemente son granjas. Vale. Simplemente son granjas. Tiene aquí su TP. Está guay. Está guay. Me gusta. Uy. Esta zona no la habíamos visto. Uy. Cultivos. Ah sí. Vale. No la habíamos llegado a pasar por aquí. Porque era esta sala grande. Pero no la habíamos... Tiene aquí a Jerry en el centro de su isla. Está muy guay. Vale. Y me gusta mucho esta parte de aquí. Esta parte... Esta parte está muy chula. La verdad. Me gusta. Me gusta. Sí, sí. Te falta darle un poco de profundidad a las paredes y a los techos. Sobre todo a los techos. Que se te quedan un poquito pobres. Pero bueno. Te animo a... Buah. Quiero ver cómo avanzas con esta isla. Está muy chula. Y estas escaleras es lo que más me ha gustado de toda tu isla. Pero con diferencia. Está muy chula. Es muy original. Pues nada. Muchísimas gracias Pimpi. La espera ha merecido la pena. Ha merecido la pena clarísimamente. Y vamos a hablar así con la última isla para visitar. Empecé hace poco. Y aunque mi isla sea Cobb, lo he hecho yo todo. Vale. O sea, en plan de decoración. Vamos a ver qué tal está. Su isla. La isla de Gendir. Vale. Visit. Soy tonto. No sé escribir. Ahí estaríamos. Muchísimas gracias Pimpi. Vamos a visitar ahora la isla de Gendir. Vamos para acá. Aunque Sakop lo haya hecho él todo. Vale. Donaciones. Pues ahora quien le quiere donar. Se ha hecho una Netherford. Me gusta que sea una Nether... Parezca una Netherford. Se está haciendo una Netherford. El cabrón. Es que esto es una estructura de Netherford total. Se está haciendo una Netherford. Mira. Se está haciendo una Netherford. Me hace mucha... Mola un montón. Me hace muchísima gracia esto. Ahí la intersección tal y cual. Me mola un mazo. Nadie se ha puesto a hacer estructuras de Minecraft normal aquí. Es verdad. Pues wow. Una Netherford podría ser... Podría ser una... Una muy buen hilo para comunicar todo esto. ¿Veis? No es exactamente una Netherford porque es como una versión simplificada. Pero aquí tendríamos la isla... La... El centro de la Netherford, ¿no? Lo que sería de donde empieza a generarse la Netherford. Vale. Vamos a ver que hay por aquí. Tiene aquí su... Su esto por aquí. A ver que pone aquí. Próximamente. Netherford hecho. Esferas flotantes para minions. Etc. Uy. Y me gusta mucho la combinación de bloques esta, ¿eh? Me gusta mucho este. Este y este bloque juntos. Uy. Parece que va cambiando los materiales por zonas. Esta es la zona de los minions. Ojo. Cuidado. Yo pondría doble suelo en estas zonas. ¿Vale? Vale. Está muy chula. Uy. Esto. Y también me gusta. Me gusta mucho cómo queda este bloque. Sorprendido me hallo con este bloque. Con la combinación de muchos bloques, ¿eh? Me gusta mucho. Uy. Y tienes aquí los estos. Mira. Los tiene aquí arriba puestos para que no les molesten. Eso está muy guay. Pues muy nice. Me gusta esta sala de cofres. Una sala de cofres que no habíamos visto nunca. Está muy chula. Yo sí te diría que metieras aquí otra fila de este bloque. ¿Vale? Porque se queda un poco como que se queda como descentrado eso. O subes esta línea aquí arriba. Pero creo que te va a quedar peor. Yo creo que si pones otra fila de bloque aquí. De este bloque aquí. Te va a quedar mejor. Y les pondría techos. Aunque sean de cristal o con arcos, con curvas, con un arquito en cada techo. Y entre arco, entre... Por ejemplo, aquí hay un arco y aquí hay otro arco, ¿no? Pues entre arcos que hubiera cristal para que se vea todo por fuera. Vamos a visitar las esferas estas. Vale, parece que quiero hacer esferas para minions flotantes, que están muy chulas. Me gustaría ver... Ya que estás haciendo una Netherfort, me gustaría que hicieras una parte... O sea, bueno, si quieres. Yo te digo la idea. Me gustaría que hicieras una parte que fuera Netherfort y las partes que flotan como si fuera una estructura. Como una Netherfort, pero que fuera en plan la contraposición. O sea, en plan el cielo. El infierno y el cielo, ¿sabes? Que parece que ya tienes una idea. Y esto parece más angelical que eso, ¿sabes? Yo creo que podría ser un buen tip ese. Pues nada. Muy guay. Espero que sigas mucho con tus islas. Ahí abajo tienes sus ranjas que no están decoradas ni nada. Pero bueno, ahí está. Acaba de empezar hace poquito y se nota. Pero me mola, me mola las combinaciones de bloques que estás haciendo. Muy nice, muy nice. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me voy a la misma. Vamos a despedirnos en nuestra isla. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya tenemos una nueva armadura para pescar. Y ya está. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.